¿Qué se necesita para comenzar a practicar algún deporte? En primera instancia, una motivación que te orille a ponerlo en práctica. Y en términos orgánicos, lo que se necesita es una reserva de combustible también llamado requerimiento energético, de acuerdo con Maite Ambia y Aquiles Negrete. Este requerimiento está constituido por las calorías que tenemos en nuestro cuerpo y consumimos en nuestras comidas diarias. Él no solamente nos permite llevar a cabo actividades físico-deportivas, también nos ayuda a desempeñar labores cotidianas como despertar y caminar. Esta reserva energética la usamos de manera involuntaria en procesos como la digestión y almacenamiento de los alimentos. A esto se le conoce como gasto de energía total. ¿Y dónde se almacena toda esta energía que tenemos? ¿En dónde radica nuestro poder? La energía nos rodea. La portamos en nuestro cuerpo en forma de grasa, carbohidratos y proteínas. A esta mezcla se le denomina adenosintrifosfato o ATP y es la energía inmediata que tenemos a disposición para practicar los distintos deportes. La energía que necesita un individuo, en reposo o durante la actividad física, se puede medir de forma precisa mediante un aparato llamado calorímetro. Según el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, este tipo de mediciones requiere una infraestructura que normalmente solo está disponible en centros de investigación. Sin embargo, hay otras formas que permiten calcular las calorías, aunque de forma menos precisa. Algunos de estos métodos son los medidores de frecuencia cardíaca y el empleo de fórmulas matemáticas, mismas que son usadas por los expertos en nutrición. Acudir con un especialista en nutrición es igual de importante que llevar una actividad física constante en nuestra vida, ya que los especialistas podrán indicarnos y esclarecernos la cantidad de calorías que debemos ingerir para poder tener la energía suficiente para desempeñar un deporte. ¿Estás listo para hacer deporte?